Miércoles 26 de noviembre y te contamos de las novedades de BlackBerry en dar dinero a cambio de tu iPhone. Bienvenidos a HomeAQ Express. En una, por lo visto desesperada movida de BlackBerry, para sus consumidores de Estados Unidos y Canadá entregarán dinero para quienes se cambien de su iPhone 4S, 5, 5S o 6 por una BlackBerry Passport. Para acceder al beneficio debes comprar un teléfono en la tienda online de BlackBerry o a través de Amazon. Después, con el comprobante de compra del iPhone, te enviarán una tarjeta de prepago Visa con hasta 550 dólares. Eso sí, esta promoción no durará por siempre, solo entre el 1 de diciembre y el 13 de febrero de 2015. Para conocer más sobre esto y saber cuánto dinero podría darte BlackBerry por tu iPhone, visita tradeapp.blackberry.com Rooms es una nueva aplicación de Facebook, la cual consiste en ser una plataforma para conocer usuarios con gustos en común. Por supuesto, y la mejor de todo, sin la necesidad de revelar la identidad o ser amigos incluso en la misma red social. A la larga podríamos decir que Rooms son una especie de foros personalizados donde quienes participen pueden compartir imágenes, videos y mensajes sobre determinados intereses, como películas, grupos de música o videojuegos. De momento, Rooms de Facebook solo está disponible en equipos iPhone con una versión en español que se puede descargar desde la App Store de Apple. ¿Recuerdan a Kim Dotcom, el ex multimillonario y dueño de Mega Upload? Y decimos ex porque se ha declarado mancarrota por gastar su fortuna defendiéndose de todas las acusaciones de piratería. Según él, en su detención en el año 2012 en Nueva Zelanda, por acusaciones, por supuesto, atentando en internet con la piratería, ha gastado 10 millones de dólares en su defensa. Detalló que los abogados que estaban luchando contra su extradición a Estados Unidos lo abandonaron porque se le terminó el dinero. Ahora Kim Dotcom dice que va a representar sus intereses personalmente. Veamos cómo le va. Nos vemos el próximo viernes y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visiten ohmygeek.com para más información de tecnología, videojuegos y futura geek. Nos vemos.